¿Qué es el simulacro? El simulacro, como les decía, es una acción multisectorial y compromete a la ciudadanía. Anoche la población en gran número se ha volcado, ha participado cívicamente con nosotros y el resultado es positivo. Hemos apoyado mucho a Defensa Civil, a los bomberos, estuvo la Marina, estuvo también personal de Serenajo. Duró por espacio de 10 minutos y creo que hay un plan de trabajo. El 20 de noviembre es el próximo simulacro y esperemos que la mayor cantidad de personas puedan participar. Se vienen épocas de fiesta también con Navidad y los delincuentes se ponen activos. ¿Hay nuevas modalidades en cuanto a las tarjetas de crédito poder engañar a las personas? Sí, sí, sí. Los delincuentes siempre están tratando de modificar sus modalidades y las estafas están a lo largo del día. Están estas personas, el delincuente común, que tiene el perfil agresivo, que tiene el perfil que nosotros ya muchas veces conocemos, es muy diferente al que está estafando. El estafador es el que tiene un perfil bajo, viene simulado con otras apariencias, y eso es lo que está pasando. Entonces logra captar a los... Las personas muchas veces están ocupadas en sus propios temas y están distraídas. Ellos buscan el momento preciso para poder incautar. Mire, ayer hay un caso que recién hemos tomado conocimiento hoy día de un muchacho que ha sido engañado con dos billetes de 200 soles. Estamos en plenas investigaciones, parece que son estas mismas personas simulando estar... Están variando la modalidad. Entonces quiero que eso... Recomendarles a las personas que tengan mucho cuidado. Y lo están haciendo Bulevar y Bolívar. Bueno, el cambiazo, el cambiazo, están empleando la cascada. Son denominaciones que nosotros policialmente lo denominamos, pero en sí son engaños. Ardits que buscan, y los ingenuos aparentando darles más dinero de lo que tienen, ellos caen en ese juego y por la ambición de ese momento, ellos cogen el dinero falsificado y dejan en prenda su celular o dinero en efectivo. Mañana es pago de Fonavi y va a estar presente la policía ahí también dando seguridad. Sí, como todos los meses, en los cronogramas establecidos, nosotros estamos prestando el servicio a los señores que el día de mañana cobran esta gracia que da el Estado. Vamos a estar con los... La mayoría son de tercera edad y vamos a estar ahí de muy temprano.